El Departamento del Cauca se ubica en el suroccidente colombiano y desde los años 60 se ha visto afectado por el conflicto armado interno. Los indígenas NASA conformaron en los años 70 uno de los movimientos más antiguos de América Latina, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIQ. Durante todo el mes de julio, las comunidades indígenas del Cauca se encontraron una vez más en medio del fuego cruzado entre la guerrilla y el ejército. Los gobernadores y la Guardia Indígena agruparon a los pobladores en varios centros de asamblea permanente, donde por varios días estuvieron desplazados esperando poder volver a sus casas. Fue también una ocasión para que los comunicadores NASA hablaran de su trabajo. El tema de cómo estamos en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión en estos trayectóricos. Hay una experiencia aquí de estas organizaciones en cuanto a medidas cautelares para la busca de garantías de este ejercicio. Decíamos que si bien es cierto aquí se hace periodismo de manera permanente, aquí los comunicadores son comunicadores el 100% de su tiempo, pero a la misma vez que están en una permanente amenaza, en un permanente riesgo, entonces cómo pudiéramos hacer algunas alianzas con estas organizaciones para que por lo menos estén pendientes de las denuncias, estar pues como alguien alerta sobre esta situación. En el norte del Cauca nació una red de radios comunitarias. Estas radios son parte de la vida de la comunidad y de los indígenas que trabajan en ellas. Ellos son sujetos de constantes amenazas por parte de todos los actores armados, pero no obstante siguen en la tarea de informar. Radio NASA es la radio de Toribío. Hace un año fue destruida por una chivabomba dirigida contra el búnker de la policía a pocos metros de la emisora. Sí. Sí, la chivabomba nos dañó. Eso estaba adecuado para que cuando la gente llegue allá, no todo se nos escuche acá o cuando... Sí. Igual en lugar de allá, esto, esta fue la banda que se quebró y Manuel en ese momento estaba aquí haciendo el programa, entonces se vinieron los vidrios y lo cortaron, le cortaron la cara, le cortaron todo... Todo esto se cayó, todo esto quedó en el piso, estos equipos quedaron... Hay algunos que no están porque... porque prácticamente los volvió nada. No entiendo... no, no... Dios es muy grande y afortunadamente Manuel no pereció aquí, pero... Pero esto fue muy horrible. Yo llegué media hora después de la chivabomba y no tuve fuerzas para... Para recoger lo que había aquí porque es el lugar donde estamos trabajando, es el lugar desde donde generamos también esperanza para la gente y no entendemos... pues, ¿por qué no? Desafortunadamente tenemos... Desafortunadamente estamos muy cerca del búnker y la chivabomba se envió por esta vía, por la vía que está acá. Entonces, pues esto quedó prácticamente nada. Uno aquí no podía entrar, todo esto estaba lleno de esquirlas. Uno se cortaba, el primer día que nosotros vinimos, nos cortábamos recogiendo y limpiando, tratando de recuperar lo último. Esto quedó vuelto nada, esto... el techo quedó vuelto nada. Justamente a los tres días empezó muy fuerte el aguacero. Entonces, gran parte de los equipos que nosotros teníamos aquí y por ser la mayoría de... la mayoría de casos que se dañó aquí, no había plástico suficiente para tapar. Entonces... se dañaron muchas cosas. Se dañaron muchas cosas. Los equipos, lo poquito que teníamos allá también se dañó. Y... sin embargo, nosotros... lo que les pedí a los muchachos en ese momento es que... que fuéramos fuertes y que no dejáramos... no podíamos dejar de informarle a la gente. Entonces, ellos se reunieron, vinimos a hacer aseo, a recoger lo poco que nos había quedado, a limpiarlo, para ver si era posible que... que funcionara. A los tres días fue una gran sorpresa para nosotros que, por ejemplo, la consola nos... nos funcionara. Y para nosotros eso es una alegría, porque sabíamos que íbamos a poder transmitir. Entonces recogimos lo poco y a los tres días nosotros prendimos la emisora. Tres días, cuatro días, prendimos la emisora. Yo sé que las cosas no son... no es garantía para estar en el lugar que vamos a estar. Más cuando decían que esto lo iba... que el punto que iba a seguir era este, donde iban a poner una bomba también en este lugar. Lo escuchamos varias veces, el comentario de antes de la noche que venía que... que salganse del Proyecto NASA, porque el próximo que van a... van a volar es el Proyecto NASA. Entonces era muy complicado. Aún así, sin embargo, lo hicimos... hacíamos programación unos días y unos... un tiempo, unas horas, y nos... nos retirábamos para poder estar, pues, tranquilos. Fue un tiempo de mucho... de mucho estrés. Pero hemos continuado. En Jambaló, las FARC destruyeron la torre de intercomunicación para impedir las comunicaciones del Ejército. Sin embargo, el pueblo entero quedó sin señal de celular. La radio no pudo comunicar lo que estaba sucediendo. Tía, con tanta violencia en nuestros territorios, me da miedo venir. Quiero irme. No lo soporto más. ¡Ay, mi hijita! ¿Pero adónde? Si nosotras y nosotros somos los dueños de este territorio. ¡Fuerza! 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 Unámonos con la Guardia Indígena, los jóvenes, las mujeres, las autoridades y los demás sectores sociales y exijamos el retiro inmediato de los distintos actores armados que están en nuestros territorios. Aquí hay una estación, pues ya unos 150 metros. No está muy lejos. Está por aquí. El otro está un poco retirado, pues ya unos 400 metros. Está para la lave Silvia. Pero, pues, uno no está haciendo eso porque, pues, como decía, pues en cualquier momento puede caer un tatuco encima. Como eso no tiene dirección, tuviera dirección es otra cosa. Pero eso es muy complicado. Esa parte, por ejemplo, pues uno tiene su sobra. Pero a través de cuando nosotros estamos al aire, siempre hemos recomendado a la gente que nos cuidemos, que si estamos en la casa no salgamos. Como la prevención, si está en camino, pues que no cruzar porque es lo más riesgoso. ¿Y ustedes? Precisamente, así como amenazas, pues han llegado también. El equipo anterior creo que tuvo varias situaciones. Que la guerrilla les dijo que apagaran la emisora porque si no las volaban toda la sede. Y, pues, no la apagaron y, pues, siguieron adelante. Eso es lo que, pues, se ha hecho y, pues, esperar, continuar trabajando, continuar luchando y, pues, seguir, ¿no? Lo que... Disculpe. Thank you. ¿Qué le entriste, Sion? De que se acordó. No, pues, sobre lo que ha pasado, ¿no? Es muy difícil. Pues... ¿Cómo le diría? Pues sí, pues seguir, pues, luchando y, pues... Y el apoyo ha sido aquí en la comunidad y, veo, nos ha fortalecido y... Pues, pues, algún día... En nuestras comunidades y a nivel de Colombia, pues, haya una paz verdadera, ¿no? Y... Y, también... Y... Y... Y...